El video de, Gangnam Style, fue lanzado el 15 de julio, de 2012 y alcanzó los 2.100 millones de visitas en Youtube. El problema fue que el contador que muestra el número de reproducciones estaba programado en 32 bits, lo que significa que el máximo número que puede reflejar es 2.147.483.647. Dos años y medio después de publicarlo, PSY logró superar todos los récords. Nunca pensamos que las visitas de un video podrían representarse en un formato mayor que 32 bits entero, pero eso era antes de que conociéramos a PSY. El Gangnam Style ha sido visto tantas veces que... Tenemos que actualizar. Explicaron los programadores de Youtube. Pasa el mouse sobre el contador para ver un poco de la magia de las matemáticas y estén atentos para números más y más grandes en Youtube, agregaron desde la plataforma. Como consecuencia, si se coloca el cursor sobre el contador de Youtube, los números parecen volverse locos, moviéndose aleatoriamente, hasta incluso mostrar cifras negativas. Gangnam Style, había sido el primer video que alcanzó los mil millones de visitas en Youtube.